¿Te veo contento? Sí, un poco desmañanado, pero... ¿Qué te iba a decir? ¡Ahora está más difícil, brother! Bien, dicen por ahí que cuando te sienta la vida de casado se nota. Y esto, al parecer, ya se refleja en Nodalito, quien ya lleva dos mesesotes con su esposa Ángel Aguilar. Y aunque en un inicio los cantantes decidieron llevar su matrimonio de manera discreta, pues hasta la ceremonia se llevó a cabo en secreto, los artistas han ido compartiendo poco a poco con sus seguidores cómo es su vida ahora ya casado. En una reciente entrevista, el sonorense se confesó y habló detalles de su vida privada. Para él, la vida marital ha traído consigo nuevos desafíos y alegría. ¿Te veo contento? Sí, un poco desmañanado, pero... ¿Sabes lo que te iba a decir? ¡Ahora está más difícil, brother! ¿Cómo que se le nota un poco cansadito al más coqueto de toda la región al mexicano? ¿Angelita nos lo está acabando? La verdad es que todo indicaría que sí, porque desde que pasa los días con su amada, el gallo canta más temprano para él. Aunque el sonorense refleja cansancio, no se puede ocultar lo feliz que está desde que se casó con la consentida de Pepe Aguilar, pues se le ha visto más que enamorado. Ha caído rendido a los pies de la muchacha. Al parecer, Ángela influye mucho en la rutina diaria del joven, pues admitió que todos estos cambios son nuevos para él. Cambios para bien. Pues parece que están en su lover era, ya que los dos derrochan amor en real. Además, se ve como Christian por fin logró hallar el equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional. ¿Será que todo es gracias a su esposita? Asimismo, el artista dijo considerarse un personaje responsable a comparación de otro. ¿A quién se habrá referido? Yo no me iba a tirar fiesta. Seguía promocionando y trabajando para el estudio. Durante el tiempo juntos, ha despertado la admiración de sus seguidores, quienes han elogiado su relación en redes sociales. Comentarios como, bien dicen que el amor hace mucho bien, se ve mucho más joven y guap, reflejan el impacto positivo que su romance ha tenido en su imagen. Vaya que Angelita sí lo cambió para bien, pues vemos a un Nodal mucho más seguro de sí mismo. Más apuesto. Y lo vemos también en una faceta que pensamos no lo veríamos tan pronto como esposo. ¿Será que próximamente lo veremos como padre nuevamente? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ya querrán encargar con la cigüeña? Es que Nodal parece que es otro. Jamás sus fanáticos lo habían visto tan feliz. Aunque sus haters digan que es solo la primera etapa fresca de los recién casados, hay otros que apoyan y celebran el puritito amor que estos viven. No cabe duda, mis amores, que este nuevo y recién salido Nodalito traerá buenas nuevas tanto en la música como en su relación. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuánto crees que les dure este derroche de amor? ¿Será que con Angelita sí tiene un vínculo especial? Después de todo, se conocen desde hace tiempo y al parecer se quedaron flechados desde entonces. ¿Crees que Ángela llegó a marcar el corazón del cantante? Porque a Nodalito lo vemos muy enamorado gritando su amor a los cuatro vientos. Si quieres mantenerte informado de las últimas de estos tortolitos, suscríbete y no te olvides de darle clic a la campanita para enterarte de cuándo salen todos nuestros videos. Te veo en el próximo video.